Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Despegando al Éxito. El día de hoy nos acompaña Joel Reynoso, basquetbolista tijuanense. Y pues primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. No, no, muchas gracias. Igual es un honor para mí el poder estar aquí y compartir un poquito de mi historia, de todos los años de carrera del básquetbol y compartirlo con tu audiencia. Sí, 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 no, pues ya han sido bastantes, ¿no? Bastantes años, bastante recorrido. Por ahí te platicaba ahorita antes de empezar a grabar fuera de cámaras, que por ahí nos estuvieron pidiendo este episodio ahí gente en los comentarios. Decían, oye, graba con Joel, porque ya habíamos tenido pues a César Martín, pues hace unos episodios al Chupa Ramírez y pues también mucho, mucho del básquetbol femenil, ¿no? Y decían, oye, pues Joel se trae buena historia. Y pues fue cuando te contactamos y dijimos, pues vamos a ver qué trae. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces, vamos, pues aquí estamos encantados y pues esperemos ahí compartir. Yo creo que va a ser en resumen, ¿no? Todos los años, porque si no yo creo que nos podríamos quedar un día aquí platicando, pero pues ahora sí que lo más importante de los últimos 20 años. Sí, 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 eso es lo padre, ¿no? Porque a veces cuando venimos de que, no, pues qué voy a platicar y me voy año por año tratando de hacer Memorive, ¿no? Pues aquí podemos hacer un episodio de todo el día, ¿no? Pero, pues sí, prácticamente, pues es lo de tus mejores anécdotas, pues prácticamente lo que te abrió la puerta, ¿no? A ese éxito que has tenido y pues que te ha dado una vida completa dentro del básquetbol. Sí, la verdad es que, digo, de chiquito, pues muchas veces no sabes, ¿no? Tú juegas el literal por amor al deporte, ¿no? No sabes lo que conlleva o lo que te puede llevar a lograr el practicar un deporte, el hacerte bueno y, pues, hacerte profesional, ¿no? O sea, digo, de chiquito, obviamente, mi idea o... Yo siempre supe que quería jugar básquetbol, ¿no? Eso sí, yo me acuerdo desde la primaria, o sea, yo practicaba mis autógrafos y todo. Tú ya ibas a ser famoso. Con mi mamá, te lo juro, pero siempre en mi cabeza fue, no, voy a ir a la NBA y la NBA y la NBA. Obviamente ya, pues, de más grande te vas dando cuenta ya, pues, la realidad, ¿no? O sea, es un porcentaje minúsculo, o sea, es casi imposible llegar, ¿no? O sea, son muy contados los que llegan, entonces... Pero no me mató tampoco el sueño de, ah, ¿ahora qué voy a hacer, no? O sea, siempre fue de jugar básquetbol. Este, digo, ahí ahorita te platicaré ya más a detalle, pero, pues, se dio la carrera aquí en México y súper contento y bendecido de poder estar, pues, activo todavía, ¿no? Ya a los 37, ya se escucha medio gacho, no sé si es bueno o malo, ¿no? Decirlo, pero ya a 37 años y seguir activo, pues, creo que es algo bueno. Sí, 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 digo, está padre, ¿no? Que todavía hay gente, pues, de nuestra edad, digo, yo también ando por la edad, más o menos, pero que nos mantengamos, pues, jugando, ¿no? Y haciendo lo que nos gusta y lo que sabemos hacer, ¿no? Porque a veces se nos complica también el salir de nuestra zona de confort, ¿no? Sí, sí, pues, es que es algo yo creo que toda la vida lo has hecho, ¿no? O al menos ya como en, cuando terminas la uni ya en el ambiente profesional, este, como dices, o sea, en mi caso yo brinqué de la uni al profesional literal regresando de la universidad y, pues, no sé, se podría decir lo que es tener un trabajo normal, ¿no? O sea, nunca has ido de 8 a 6 aún a su oficina. Exacto, sí, ¿no? O sea, apenas ahorita, y me dan carrilla, ¿no? Saludos a todos los administrativos de Coyotes y de Help ahí con Juan, este, con Lalo, con Karina, que ya llegué a tener ahorita como ese horario, se podría decir, que no era tan estricto, era unos días, y es ahorita que estuve encargado de Coyotes fuera de temporada como director deportivo para posicionar la marca, etcétera. Entonces, ya me di cuenta un poquito, pero también ya me di cuenta que no estoy hecho para ese tipo de trabajo como tan estricto, ¿no? De cierto horario y eso, pues, sabes que los deportistas tenemos como más libertad, ¿no? En cuanto a los horarios y todo eso, entonces, pues, es algo que se va aprendiendo, pero, como dices, yo creo que zapatero a su zapato, ¿no? Entonces, jugando está mejor. Sí, digo, pero, pues, como dices, desgraciadamente, pues, llega también la edad en la que, por más que quiera y me mantengo físicamente, pues, ya, incluso, a veces físicamente nos sentimos bien, pero hasta, no sé, los mismos dueños de los equipos, los entrenadores, pues, empiezan a rezagar un poco, ¿no? Porque ya eres el veterano, ya hay chavitos y todo. Digo, vemos casos muy, muy importantes en el profesionalismo, como NBA, fútbol y eso, que ya grandes estrellas, pues, aunque no se quieran retirar, pues, las empiezan a hacer a un lado, ¿no? Sí, es que va cambiando tu rol también ahí, o sea, en la NBA lo hemos visto muchos aquí en, en el caso, yo te puedo poner aquí a Coyotes, que he estado los últimos dos años, pues, ya no es el, o en lo personal, el, ah, Joel, quiero promediar 40 puntos todos los partidos, ¿no? O sea, es, va más allá, ¿no? Es como, cómo vas a poder ayudar a las próximas generaciones, qué es lo que les puedes aportar a los, a los muchachos o a los jóvenes que vienen atrás de ti y que son los, pues, ahora sí que el futuro de aquí del básquetbol en Tijuana, ¿no? Entonces, te digo, sí cambia un poquito el, el rol como de liderazgo, ya no tanto en cancha de, ah, sí, yo soy el más canijo y de demostrar, yo creo que a estas alturas ya no tenemos nada que demostrar, es más que nada el todo lo que podamos aportar a, a las próximas generaciones, pues, para dejar el básquetbol en buenas manos. Sí, digo, y es lo importante, ¿no? También tener ese chip, ¿no? Saber cuánto te toca a ti, pues, ser esa, esa parte importante del equipo, ¿no? Ser esa, esa motivación, ese, pues, es dar el ejemplo, más que nada también. Pero, bueno, platícanos, pues, tus inicios, ¿no? Cuando te toca ser el chavito donde sí era, pues, el promediar 40, así de 30 puntos por partido y, pues, cuando dices, ¿no? Pues, traemos toda la leche dentro, queremos jugar, ¿cómo se van abriendo esas oportunidades o cómo descubres ese talento, vaya? Sí, mira, así súper rápido, mis inicios fueron gracias a mis hermanos, ellos, dos de mis tres hermanos que son mayores, jugaban básquetbol, bueno, jugaban básquetbol, entonces, pues, como todo, ¿no? Yo era el morrillo que cuando pedían tiempo fuera en los juegos me metía ahí a tirar en la canasta y todo y así fue como nació básicamente el gusto por el básquet, ¿no? Por verlos a ellos. Igual, decía, ¿no? Ya que esté más grande, o sea, te estoy hablando que yo tenía cinco años, seis años, ¿no? Ya les decía, cuando esté más grande vamos a jugar juntos y vamos a ganar, bla, bla, bla. Este, y gracias a Dios sí llego a pasar, ¿no? Antes de irme a la UDLA, yo estudié en Puebla, este, llegamos a estar aquí en torneos, pero básicamente mi amor por el básquetbol fue gracias a mis hermanos. Entonces, le debo, siempre lo he dicho en, pues, todas las entrevistas que he tenido la oportunidad de estar, que la persona que me enseñó ya el básquetbol formal, este, todas las bases, todos los principios, la disciplina, es el profesor César Valencia. Ok. Igual que le mandamos un saludo. Es el entrenador del CETIS ahorita, ¿no? Es el del CETIS de mujeres. Este, para mí es el mejor entrenador de acá, de Baja California, uno de los mejores en México, y él fue el que ya como que sembró esa semillita de como formar mi carácter, yo creo, ¿no? Yo creo que de chiquito, pues, obviamente te van puliendo, pero pues ya vas formando como, pues, en años ya más grande con la madurez, cómo te vas a desarrollar, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho cómo nos entrenaba, siempre era como bien estricto, regañón y todo, que de morrillo no lo entiendes, pero pues de grande agradeces, ¿no? Que haya sido así. Después de eso, digo, gracias a Dios, toda mi vida estudiantil, se podría decir, estuve becado. Él, de hecho, me llevó al Instituto México, me gradué del Instituto México en la primaria. De ahí, eh, me pasé igual en el México. En la prepa estuve un semestre en el CUT, en el Centro Universitario de Tijuana, que mi papá trabajaba con el profesor Barraza. Iba a entrar al CETIS, pero me la hicieron a emoción por la beca. No me acuerdo, la verdad, ni cómo estuvo. Total que después se abrió la oportunidad para irme a la Marion, que ahorita es, creo, Mother Day, se llama una prepa aquí en Estados Unidos. Entonces, este, me fui para allá a mis últimos dos años. De allá me gradué. Y como me fui a un, a un, era como un centro básquet, no recuerdo exactamente qué era. Ya en mi senior year, este, se me pasó la fecha del SAT. Ya ves que allá son dos fechas, o eran dos fechas como para hacer tu, tu SAT, mandar así las calificaciones a las universidades que, que escogías. Y no recuerdo exactamente, la verdad, porque pues nunca lo hice. Pero estando en la concentración en México, este, se me pasó esa fecha, ¿no? Entonces, cuando regresé, me dijo el coach, güey, se pasó la fecha. Pero hay unas ofertas de unos junior college, de aquí de Cuyamaca, y no me acuerdo dónde más, más para arribita. Pero de aquí de California. Dice, te puedes ir ahí un año, dos años, y de ahí ya te pasas a una universidad, si es que, pues, te rifas, ¿no? O sea, estás jugando bien y se abre la oportunidad para una, una división uno o división dos. Y cuando me fui a ese centro básquet, te digo, el entrenador de la selección de México era el, el coach de la UDLA, Bernardo Córdoba, que igual le mando un saludo al coach. Este, y él me ofreció 100%, dormitorio, comidas. Y, pues, digo, no, no sé si te pasó a ti, ¿no? Pero, pues, mi ignorancia de ser de acá, yo, o sea, no sé si, te digo, sí, y si tú lo recuerdas, pero nosotros pensábamos que de Sonora, Sinaloa, para abajo, era como que no sabían jugar básquet, ¿no? O sea, es como que no me han de conocer o X, Y, no, muchas cosas. Total que ya cuando vino él, este, hicieron acá como el, el, el reclutamiento tipo de Estados Unidos, ¿no? Vinieron a hablar con mis papás, todo, buena onda, trajeron playeras, gorras, pósters, todo. Este, y me fui para allá a visitar el campus, para hacer el, el, las pruebas ahí con el equipo y el examen de admisión, ¿no? Era como que, pues, en lo que decís, no pasa nada, viene la fecha, pues, aprovechar y todo. Este, y, no, pues, fui otro, otra onda, ¿no? O sea, que encantado ahí con el campus, con el equipo, que era un equipo muy bueno. Este, y, pues, esa fue la, la decisión que ya fue muy fácil una vez ya que se me abrieron los ojos, ¿no? Se abrió el panorama de, de ir allá. Este, este, ya de ahí, tío, estuve cinco años y medio. Estuve en Mercadotecnia. Ok. Y de ahí, regresando de la universidad que fuimos a, a Belgrado, a Serbia, que fui con, con César. Este, ya nos, vos me pasé al profesionalismo, a Veracruz. Mi equipo de la liga profesional fue en Halcones Rojos, ahí con Veracruz, ahí estuve como tres años, más o menos. Ok. Complementando un poco el, el, el tema de, de la universidad, que, que también, pues, es un tema importante aquí para los chavos y todo eso, cómo te llega la oportunidad. Yo creo que también el estar, pues, yo creo que el TEC de Monterrey, Campus Monterrey y la ULA, pues, son como que los dos emblemas de universidades que lo vives como si estuvieras en Estados Unidos, vaya. Porque está la Autónoma de Nuevo León, que es una escuela que te da en el deporte mucho también, pero no tienen las, no tienen las residencias o las vías dentro de, del campus. No sé, hay otras instituciones también. Y yo creo que el llegar a la ULA, digo, no, me, me tocó jugar muchas veces ahí en el gimnasio. Eh, pues, donde jugaban ustedes, ¿no? Que parecí, que parecí en una iglesia. Sí, sí, sí. O sea, está, está muy padre el campus, ves todo eso, pues, ahí en Cholula, todo también todo eso. O sea, eso, pues, prácticamente te enamora, ¿no? Te quedas y dices, wow, ¿no? ¿A dónde llegué? O sea, no me arrepiento el no haberme podido ir a Estados Unidos, ¿no? Sí, 100%. Es, 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 es algo súper atractivo que tiene la, la universidad, como lo mencionas, está en Cholula, que es como una ciudad universitaria. O sea, es un municipio, un pueblito que el 90% son estudiantes, ¿no? O sea, tú estás ahí cuando es verano o que no hay escuela y está solo. O sea, es nada más la gente de ahí que son los, los mismos que te rentan los departamentos también allá afuera, los estudiantes. La 14 Oriente, creo que se llama, que es la calle que está puro llena de antritos y bares y todo. Y está todo solo, ¿no? Porque, pues, es lo suave que una vez cuando ya está el ciclo escolar, pues, es puro estudiante. Entonces, como tú dices, tú llegas y te impresiona teniendo 17, 18 años, dices, oye, pues, aquí estoy en, en el paraíso, ¿no? Entonces, es súper suave. La verdad, yo se los he comentado a todos los, los jóvenes que, de hecho, ahorita estoy con pláticas, ahorita que lo mencionas para, para los jóvenes como el, el TEC, la USLA, que son los que tienen como el campus, que, que es como un plus. Entonces, yo se los he dicho, o sea, son las dos opciones que si tienes las posibilidades o si se te llega a brindar un tipo de beca en cualquiera de esas dos universidades, es de no pensarla, ¿no? Para mí son las dos mejores universidades, más allá del básquetbol, o que te puede aportar ya en tu vida, ¿no? O sea, el, el, el networking, el tener conexiones con gente, o sea, el poderte irte de intercambio a otros países, a Europa, o sea, ese es impresionante todo lo que, el panorama que se te abre ya que entras a las universidades. Oye, ahorita, como no se sepas todo el problema que hubo con la USLA después de la pandemia, que es ahí, les, 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 les quitaron el campus y todo eso, y las, bueno, a lo que voy es las, las becas las redujeron mucho, que incluso el equipo de fútbol americano creo que lo, 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 lo desaparecieron. Y el que está ahorita creo que no tiene becas, o sea, sí, sí bajó mucho de nivel, pero, eh, me imagino que en todos los deportes decayeron mucho en ese tema, ¿no? ¿Sabes? Supe que estaba en la huelga, que tenían cerrado ahí las, las instituciones y eso, la, 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 UDLA, perdón, el campus, pero nunca supe exactamente cuál, o sea, la verdad es que ya ahora sí que no quería como que ni meterme más en el chisme, ni nada, nada más veía que había mucha controversia, que sí fue noticia nacional también. Sí, sí, sí. Este, pero nunca supe, o sea, ahorita que me mencionas, sí sé que, que el equipo que está ahorita, o sea, que ya regresó como el equipo americano, que era el equipo, pues, representativo que más se le apoyaba ahí en la UDLA, ¿no? Sí. La UDLA siempre ha sido ahí caracterizada por el equipo de, de fútbol americano, pero, sí, o sea, el hecho de no tener una beca, al menos, por decir, de estudiantes foráneos, de 100%, 90%, ¿estás de acuerdo que tus posibilidades de tener un buen equipo, o las posibilidades de que alguien tenga el nivel adquisitivo, o el poder adquisitivo de poder pagarse una universidad así, pues, son mínimas, o sea, son universidades que, carísimas, o sea, en un semestre te sale un ojo, ¿no? Entonces, sí creo que estén batallando si no tienen becas. Sí, 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 es lo que yo digo, ahorita, pues, ya ha pasado un año, seguramente ya han ido reactivando algunas becas, pero, pues, me imagino que las de americano iban a ser las primeras, y deportes, como a lo mejor básquetbol, bueno, básquetbol es un deporte importante también para la UDLA, voleibol iba creciendo cuando creo que ahorita les empezaron a quitar, no sé si ya regresaban las becas, pero, pues, bueno, ojalá que, como platicamos, un campus como ese tan importante, por todo lo que conlleva, pues, tenga también, pues, este tipo de deporte que ya lo ha tenido y que les ha ido súper bien, ¿no? Oye, platicando también que te tocó jugar a la Universidad de Serbia, me gusta tocar mucho ese tema, porque fue un evento que también me toca jugar a mí, no el de Serbia, pero el de Rusia en 2013. Ok. Y para mí es el evento más chingón en el que he estado, ¿no? Así que, no sé tú, pero, ¿qué tal estuvo esa de Serbia? Sí, nos tocó dos, fíjate, con César. En el 2007 fuimos a Tailandia, a Bangkok, estuvimos ahí en Tailandia, y en el 2009, que ya fue mi último año, fue la de Serbia, que como lo mencionas, ¿no? Hemos visto hasta en la tele las olimpiadas y cómo sale el desfile y ves el estadio lleno, pero ya el estar ahí, el vivirlo, sí es impresionante, ¿no? Te digo, me tocaron las dos. Entonces, creo que el de, comparando esas dos universidades, para mí, como todo lo que fue como la ceremonia y todo eso, la de Tailandia 100% se me llevó. Oye, nosotros cuando estábamos en ese desfile, previo al desfile, nos detienen afuera, detienen y van pasando país por país, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues, México, pues, no es de los últimos, pero tampoco es de los primeros, ¿no? Está ahí a la mitad, un poquito más para atrás. Y, pues, ves cómo van entrando todos, pero afuera hay una fiesta. O sea, están los de Corea, están los de acá, los de estos, bailando, cantando. Y te vas tú a estar caminando por todos lados. Y realmente esa es nuestra inauguración, porque adentro del estadio había otro desmadre, que concierte y todo, pero tú no lo vivías porque tú tenías que entrar hasta que te nombraran, ¿no? Y nosotros teníamos nuestro desmadre acá y yo creo que está muy padre. Sí, la verdad es que, y ahí te das cuenta de la cultura que tenemos aquí en México, ¿no? O sea, cómo te ven o cómo nos ven otros países que igual, o sea, me imagino que te tocó o alguien de tu equipo que llevar sombreros para hacer intercambios, las máscaras, o sea, todo. Y esas son como lo más preciado allá, ¿no? Todo el mundo quiere, casi casi te dan sus uniformes, todo, por tener un sombrero. Y se caracteriza al mexicano por siempre ser de los que están haciendo la fiesta, el relajo, todo. Y a mí me gustó mucho porque, pues, convives con, o sea, gente de todo el mundo, con estudiantes que probablemente nada más has visto en la tele, ¿no? Sus culturas o países. Y ya el estar interactuando con ellos, el verlos, tomarte fotos y todo, pues creo que es algo que te enriquece. Cambiar pines. Los pines, claro. O sea, hombre, te lo juro, nosotros ahí mismo en el aeropuerto, compramos como tres, cuatro sombreros, porque ya sabíamos, pues, los que habían ido antes en las universidades siempre nos mencionaban, ¿no? Oye, llévense sombrero, las máscaras de los luchadores, que era como que ya al final que se acaban, o para los que no saben, más o menos explico el contexto, ya que se acaban las competencias, al final se hacen los intercambios con los otros países, ¿no? De que, ah, te cambio mi chamarra por tu chamarra, ¿no? Un short de entrenamiento. Nosotros, ahí en la villa había una explanada en medio, y literal parecía mercadito de tianguis, así con la ropa en el piso, así de que, órale, te la cambio, y llegabas, y ahora te traigo esto, te lo cambio, pero ropa en el piso como tianguis, o sea, de todos los países, así. Sí, 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 digo, a nosotros no nos tocó tan así, pero era, hace cuenta lo mismo, pero caminando. O sea, y tú te cruzabas miradas con alguien, y ya veías como que, ¿qué onda voy a ver? ¿Qué traes? ¿Qué quieres? Y ya, o sea, hacías ahí la ganga, y que no, pues te doy, no sé, yo tengo, por decir, de Alemania, una chamarra, que era la de ellos, como la de Gala, que tenía un zíper aquí, y entonces era como la chamarra, pero le quitabas el zíper y se hacía como, pues, entre playera, pero en sí, pero o sea, estaba suave, ¿no? Estaba para aquel entonces, tío, te estaba hablando hace 14 años. Sí, me acuerdo que los de Italia traían sus chamarritas Puma y todo bien padre, ¿no? Todo el mundo quería esa, y obviamente esos güeyes se freseaban así, de que, a ver, ¿qué traes? No, 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 llegaba otro y así, pero se freseaban, miren. O sea, creo que Italia, Rusia, Brasil, como que eran los más cotizados, ¿no? El que, Estados Unidos también, que más quería sus prendas, ¿no? Y ellos de que, no, no, eres México, ¿no? A ver, ¿qué traes tú? Sí, por eso nosotros, digo, siempre el sombrero no falla, ¿no? O sea, obviamente no en nuestro uniforme, pero el sombrero o la máscara de luchador, cualquier cosa podías agarrar con eso, ¿no? Que era ahí de los artículos más cotizados ahí de la universidad. Sí, oye, ¿y el nivel qué tal estaba? O sea, la verdad, en Boli había unos equipos como Brasil, Estados Unidos, que son potencia mundial en general, como que la universidad no llevan a sus mejores equipos. No. Acá, la verdad, a nosotros nos tocó jugar contra jugadores que en unos años ya están en la NBA. Ah, sí. O sea, sí nos tocó contra unos rusos, Timofey y Moskov, los que saben de básquetbol, pues yo creo que sí lo ubican. Si no, el Blake Griffin se la clavó, fue el primero que se la clavó bien feo, así que le puso el antebrazo en la cara. Este, estoy hablando de un ruso de 2.15, ¿no? O sea, que ahí lo veíamos nosotros y decíamos, ay, güey, que de hecho ellos nos pegaron una frega, ¿no? Allá en Tailandia. Y te digo, regresamos y ¿cómo les fue? No, pues que los rusos, no, güey, sí, traían 3D, 7 pies y bla, bla, bla. Ay, órale, güey, el siguiente año ya lo ves ahí con los, estaba con los Lakers, con los Knicks, estuvo en Cleveland también. Entonces, varios también de Lituania que estuvieron en la NBA y que son, o sea, jugadores estrellas allá en la Euroliga y todo. Entonces, no te voy a decir que todos los equipos, la verdad, pero los equipos fuertes, o sea, los 4 o 5 mejores equipos de la universidad. Ahora, sí, yo que he seguido y de lo que me acuerdo, varios o los que veías muy buenos, sí dieron el brinco con la selección mayor. Te digo, eran potencia ahí en Europa que jugaban la Euroliga y todo. Y que aparte la ventaja más grande que tienen aquí con el, con el básquetbol o con los deportistas aquí en México es que ellos ya desde los 17 ya son profesionales, o sea, ya están jugando allá a otro nivel que cuando vamos nosotros que no estamos como acostumbrados a ese roce, por eso es la diferencia tan grande que se tiene con los equipos europeos fuertes que acá con nosotros en México. O sea, regresas y como que regresas y dices, güey, estamos a años luz, ¿no? De poder alcanzar eso, la verdad. Sí, digo, y pues como bien dicen, ¿no? Son aparte de otro nivel, otra cultura, pues ya van más enfocados a los que van y a veces nosotros nos toca ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? De irnos dando cuenta, ¿no? A lo mejor de eso, de que ¡Ay, güey! ¿A poco se puede hacer esto también? ¿A poco puedo llegar a esto? Y ellos pues ya lo tienen muy presente desde, pues, a corta edad. Sí, no, estás hablando que aquí el debut de un jugador profesional en promedio, digo, ya terminando la universidad saliéndose a la universidad 23, 22 años a lo mucho, si se apuran, y allá a los 16, 17 ya debutan. O sea, estás hablando que ya cuando tienes 22, 23 años ya te llevan 4, 5 años de experiencia, pues, y en otro nivel. Entonces, digo, deberían de cambiar ahí ciertas cositas, pero pues vemos muy difícil que cambie en México. Sí, y como dices, son unas cosas por otras también, ¿no? También dices el arriesgar mis estudios, pues, por irme a jugar profesional cuando realmente tampoco el profesionalismo me ofrece algo atractivo. Sí, es que ahora sí que es como el mismo círculo, ¿no? Allá obviamente tienen ese escaparate y que te puede dar un estilo de vida muy bueno y vivir de eso. Y aquí, ¿no? O sea, son contados o... Ay, es como todo, o sea, es una mafia. Sí, claro. Y a final de cuentas, pues, es el deporte mexicano, ¿no? Lo que tenemos en todos los deportes generalizando, ¿no? Porque realmente, pues, ¿qué deporte podemos decir? El fútbol a lo mejor es el único que se mantiene estable y que puedes decidir no estudiar para irte a jugar. Pero también la probabilidad es muy pequeña, ¿no? Habiendo tanto futbolista, así que... Sí. No, y aparte sí te sirve el estudiar, ¿no? A mí mismo tener un poquito de educación financiera, ¿no? Porque también hemos visto, digo, pues, muchísimos ejemplos de tan deportistas, futbolistas, sobre todo que desde morrillos como que les bajan las estrellas, se van a jugar y así como agarran el dinero se lo acaban y terminan regresando peor que como estaban, ¿no? Entonces, sí es importante, obviamente, como que formarte con un poquito de educación, pero sobre todo que tengas esa educación o administración financiera para que cuando... Si no estás acostumbrado y te caen 10 pesos de trancaso, pues, a ver cómo administrarlos, ¿no? Porque así como te caen de fácil, así se van y como tú dices, se acaba el deporte y ahora qué queda, ¿no? Sí, sí, pero pues bueno, digo, a final de cuentas es cuestiones de la vida también, lo que vas aprendiendo y pues bueno, y se regresas de Serbia y ya llega tu primer contrato para jugar profesional, ¿no? ¿Cómo se llega ese acercamiento? ¿Cuál es el primer acercamiento con el club profesional? Sí, sabes, desde un año antes yo ya había firmado contrato en Veracruz. Ok. No sé si lo puedo decir, bueno, ya pasaron como 15 años, ¿no? Si hay alguna penalidad ya no hay bronca, pero sí, mi último año de la universidad... Ya que la UDLA va a perder todos los títulos por... Bueno, no ganamos mucho, pero los que se llegaron a ganar, forfeit. No, sí, mi último año con Luis Cuenca, que él estuvo también ahí en la UDLA como jugador, como entrenador, que igual le mando un saludo. Creo que ahorita anda en el Tecto Luca. Está, tiene muchos años que no lo veo, pero él igual fue como un hermano mayor para mí que me guió ahí en todo ese camino. Este... Y él fue el que hizo el acercamiento porque después de la UDLA, él pasó como asistente de Halcones Rojos de Veracruz y después se quedó como director deportivo. Entonces, él tenía una idea, la verdad, muy buena, que por cosas ajenas a nosotros ya no se pudo continuar, en el cual tú podías como agarrar la exclusiva del jugador, por así decirlo, de decir, ¿sabes qué? Porque Juanito Pérez, cuando salga, pues va a tener dos, tres, cuatro ofertas de equipos profesionales, ¿no? Pues hay que mejor firmarlo antes y ya es como que ya hace el compromiso contigo, ya sale y pues ya nos pertenece a nosotros, ¿no? Ya es en automático. Entonces, yo no tuve ningún problema, yo siempre confié en el 100%. La verdad, toda la directiva de Veracruz, el equipo, la afición es de primer nivel, o sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? A mí me tocaron los años maravillosos en Veracruz donde era como el América del soccer, ¿no? O sea, nos pagaban súper bien, nos tenían en unas suites de lujo, o sea, la verdad es que el trato era inigualable. O sea, no pude caer en mejor equipo. Te digo, pero el acercamiento oficial fue un año antes, entonces ya mi último, yo ya sabía que iba a jugar con ellos. En mis últimos dos semestres yo ya sabía que iba a jugar con ellos. Que de hecho, mira, esto es algo, muy pocas personas lo saben y no me gusta platicarlo. Una, porque es como que, ah, este güey está presumiendo, ¿no? Pero se me hace algo como que Dios, ¿sabes? Igual como con la lesión de la rodilla, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Como Dios pone todas las cosas o va armando todo y por algo, ¿no? Te digo, yo firmé, entonces, pues tú firmas un año antes y dices, oye, ¿sabes qué? No manches, o sea, está súper bien esto porque yo ya tengo mi futuro próximo asegurado con un contrato con uno de los mejores equipos de México. Me voy a la universidad, nos fue muy bien, este, tuvimos unos juegos de preparación y en unos, en un juego de preparación que tuvimos contra un equipo profesional como de segunda división allá, me fue muy bien. O sea, a mí en esa universidad en lo personal me fue muy bien, quedé en segundo lugar subcampeón de puntos, me ganó un japonés al último, en el último juego. Este, pero en el juego de preparación que tuvimos se me acerca el, el coach del otro equipo, ¿no? Te digo, jugamos contra ellos, les ganamos muy bien y me dice, oye, pásame tus datos, este, pues te queremos hacer como una propuesta. No voy a decir que ya casi, casi me sacaron el contrato para que me quedara, pero sí me hicieron una propuesta a los días, de hecho, este, hasta estuvimos hablando ahí, estuvieron ahí como la primer semana cerca del equipo, ¿no? Este, y te digo, me hicieron como ese acercamiento, ese ofrecimiento de, oye, pues te puedes venir para acá, bla, 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 más o menos ahí, a grandes rasgos, ¿no? A lo que voy es que yo hablé acá con Cuenca, que era como mi agente, o era la persona que me estaba guiando, le dije, güey, me están haciendo, o sea, este acercamiento, pues un equipo era como la segunda división de allá, profesional de allá de Serbia, dije, pero pues no manches, o sea, estás hablando que me están invitando a jugar allá profesional, ¿no? Y me dice, ok, déjame hablar con los directivos, a ver qué onda, porque pues ya tienes el contrato firmado, ¿no? Y tal cual, o sea, fue así como que dices, oye, ¿sabes qué? Pues ya invirtimos en él, hicimos la inversión, este, que se venga, que juegue esta temporada, y la que sigue ya puede regresarse, o sea, la típica, ¿no? De que no, pues si les interesa, te van a buscar, y bla, 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 pues ya bien aguitado, dije, ¿sabes qué? Este, pues no puedo, ya tengo un contrato ya firmado con un equipo, este, profesional, pero pues te dejo mis datos, y ah, no, sí, súper bien, y todo, pues obviamente nunca pasó ya nada, ¿no? O sea, ya después de esas pláticas, acercamiento que tuvimos, regresamos y todo, y nunca se hizo ese contacto, y siempre me quedé con eso, fíjate, casi no lo cuento, tío, pero me quedo como, que hubiera pensado si no hubiera estado firmado en Veracruz, digo, que en su momento fue como que dije, pues lo mejor que me pudo pasar, porque ya aseguro mi futuro próximo, pero por otro lado digo, que hubiera pasado si se me hubiera abierto esa oportunidad de irme a Serbia, ¿no? O sea, nunca sabes ahí. Sí, digo, y realmente esos casos, pues casi no pasan, ¿no? Es muy, muy, no te vas a esperar, a ver, me voy a Serbia a ver qué pasa, y a ver acá, ¿no? Pero, pues bueno, digo, llegó la oportunidad, pero pues también tú ya tenías tu compromiso por acá, que nos platicaba también por acá que estuvo César y Luis, pues que esos primeros inicios no son fáciles, o sea, el llegar al profesionalismo siendo novato, siendo rookie, pues no es nada sencillo el empezarte a ganar minutos, el empezar a, pues sumar, sumar tiempo dentro de la duela, ¿no? ¿Qué tal te va a ti en ese aspecto? Sí, sabes, por lo mismo que, y 100% de acuerdo con lo que dicen ellos, ¿no? Por lo mismo que, también depende mucho de los equipos, ¿no? O sea, puedes llegar a un equipo que queda en último lugar, y pues te dan minutos y juegas, pues sí, güey, pero quedaron 0.20, ¿no? Sí. Entonces, te digo, acá estás hablando que había jugadores que ganaban 15, 20 mil dólares, ¿no? O sea, que eran caballos seleccionados de Puerto Rico, ex NBAs, entonces, me tocaron dos entrenadores de los mejores que me han tocado en mi carrera, este, Manolo Cintrón y Eddie Cassiano, de Puerto Rico, los dos boricuos de, los dos en su momento fueron de la selección de Puerto Rico, y sí, o sea, para ellos eso es ya bien como, ya está bien escrito, ¿no? O sea, yo regresé de la universidad, te digo, súper motivado, me fue muy bien, dije, no, pues voy a llegar y a darle, ¿no? Y te topas con que, pues, no, o sea, y ya entra también, y eso es algo que se tiene que decir también, ya entran otros factores que no nada más es cómo juegas, ¿no? O sea, puede que, ah, ok, juegas igual que este, poquito mejor, poquito peor, pero ¿qué crees? Este está ganando tres veces más que tú, cinco veces más que tú, entonces, él tiene que desquitar, o sea, él es prioridad porque le estamos pagando más y tiene que desquitar los minutos. Sí, o que la gente ya lo conoce y lo viene a ver a él y cosas así, también publicidad, todo eso. Sí, son, te digo, muchos factores que yo en su momento, yo no lo entendía, ¿no? Y como cualquier morro, pues, estás frustrado, o sea, la primera temporada era de jugar cinco minutos, luego me metía en 15, jugaba bien y el otro juego no jugaba, entonces era una montaña rusa de que si no estás fuerte, este, psicológicamente, si no estás como que hablando con alguien que te esté guiando, se te hace eterna la temporada, ¿no? Por lo mismo, porque tú llegas con unas expectativas y te topas con pared y dices, uy, uy, pero pues estoy entrenando bien, me estoy rifando, o sea, sí, pero, te digo, ya influyen otros factores que ya no dependen de ti y que en su momento la mayoría de las personas o de los jugadores no lo entendemos, ¿no? Entonces es un proceso que ya cuando tú estás del otro lado o que ya tú eres esa persona que le pagan poquito más que a los otros morros que van llegando, que juegan bien, que como dices, traes toda la leche, pero, ¿sabes qué? Pues ya hay como jerarquías, se podría decir, ¿no? ¿Sabes qué? Pues está fulanito de tal que gana tanto y tiene que jugar. Así es en el profesional. Entonces, sí es difícil, este, sobre todo, al menos en este equipo que, te digo, los 12 jugadores que estaban, podían ser titulares en cualquier otro equipo, o sea, yo siempre lo dije, o sea, en ese equipo siempre había dos equipos, o sea, podías armar dos equipos de los titulares y, de hecho, los entrenamientos muchas veces nos dábamos carrilla porque los entrenamientos estaban más intensos que los partidos, pues. Porque, obviamente, nosotros los de la banca, este, que éramos mexas y todo, pues, quieras o no, te agarras pique con los titulares, con los caballos, de que, ah, pues, a ver si están tan cabrones, ¿no? O sea, vamos a darle. Y eran entrenamientos, digo, no te voy a decir que nos agarramos a trancasos, pero sí bien intensos, o sea, y esa misma competitividad, yo creo que era lo que hacía que el equipo siempre estuviera en finales y siempre fuera protagonista, ¿no? Sí, sí, y como dices, ¿no? Realmente los equipos grandes, pues, así se manejan, ¿no? No solamente tener a dos, tres estrellas, sino tener todo un cuadro y, aparte, alguien que sabes que va a entrar de cambio y lo va a hacer todavía mejor. Y no porque sea mejor uno que otro, ¿no? Simplemente porque, pues, tengo las ganas también de entrar, tengo la habilidad y, pues, el poquito tiempo que me den, pues, lo quiero aprovechar al máximo. Así que, pues, realmente, pues, vemos en cualquier deporte ese tipo de equipos bien armados, ¿no? Para ser campeón, pues, necesitas todo un equipo, un staff completo, vaya, no necesitas una estrellita nada más. Sí, y lo que mencionas, digo, complementándolo, es bien importante porque ya en el pro todos tienen un rol, o sea, y tu rol muchas veces cambia. No es lo mismo el Joel de la Udla que llegaba y, ah, sí, podías meter 30 puntos. Pues, sí, pero acá en este equipo mi trabajo no era meter 30 puntos, ¿no? Mi trabajo era otro. Sí era igual como darle este, juventud al equipo, entrar y, pum, revolucionar dos, tres, cinco minutos el ritmo de juego. Pero era, no solo eran los puntos, para eso traían americanos aboricuas que les pagan 15, 20 mil dólares para que metan 20, 30 puntos, ¿no? Entonces, te digo, ya es parte del proceso. Es parte, yo creo, del proceso de todos los jugadores de que vas agarrando esa madurez con los años y que ya entiendes de que, ok, mi equipo anterior o yo venía de hacer esto, pero este equipo actual o el entrenador me está pidiendo esto y simplemente es adaptarte al rol que tu equipo necesita de ti para que sea como que lo mejor. Oye, también, ¿cómo haces ese cambio de chip o poco a poco lo vas llevando el estar en una universidad? Que sabemos que, pues, a pesar de que estás becado, pues, el jugar no lo es todo. También hay escuela de por medio, hay, pues, vida también social, por así decirlo, salir de fiesta, pues, más ahí estando en Cholula y todo eso. Y después brincas a un equipo profesional donde tienes que entrenar dos o tres veces por día cuando ya comes, desayunas, cenas, básquetbol. Y aparte está el compromiso, a lo mejor que si sales de fiesta y que me van a los directivos, todo eso. O sea, ¿cómo empiezas a cambiar ese chip? El ya tener un ingreso mucho mayor al que tenías en la universidad y decir, ahora, pues, ya me alcanza para comprarme esto o lo otro. Pero también, pues, mesurándote, no sabiendo que tienes que ir poco a poco, ¿no? Sí, sí. Sabes, tocas puntos bien importantes que igual si a algún muchacho le llega a impactar esto. O sea, es bien importante eso que mencionas, que lo que decíamos ahorita, ¿no? De estar, de que mis papás me estuvieran mandando mensualidades estando en la uni, allá recibir arriba de 50 mil pesos mensuales, o sea, de 22, 23 años es muchísimo, ¿no? O sea, para mí era de que decían, no manches. Y llegó un punto en el que estábamos de gira y mi misma, pues, ignorancia en el tema, por así decirlo, era de que estaba en el celular y decía, a ver, güey, y me metía así a Mercado Libre o lo que fuera y, ah, me voy a comprar esto de 3 mil pesos. Como que no, ya pierdes un poquito la dimensión de 100 pesos y como ya estás agarrando 10 pesos, ya un peso no lo sientes tanto, ¿no? Cuando tus papás te estaban mandando 2 pesos, 50 centavos era muchísimo. O sea, pierdes esa dimensión, pero gracias a Dios, este, tuve la, pues, la fortuna de tener a mis hermanos, ¿no? Mis hermanos siempre me estuvieron guiando, diciendo, ¿sabes qué? Ahorras esto, invierte en esto, este, por lo mismo. Porque así como te digo, y a mí me pasó, no que me gasté todo, todo mi dinero, algo de lo que sí estoy muy orgulloso y no me pesó. O sea, para mí fue como que dije, ya todos estos años que me apoyaron a mis papás, o sea, en ese diciembre me acuerdo que les compré unas vacaciones que me salió como en un mes, ¿no? Allá a Cancún Pagado y todo, ellos se quedaron una semana extra, a todos mis sobrinitos, a mis hermanos, o sea, como nunca había tenido esa oportunidad yo de poder regresarles a ellos todo lo que me habían apoyado los últimos veintitantos años, esa primera temporada que yo estaba ganando muy bien ya como profesional, sí fue como un gasto igual y ya si lo ves como financieramente dicen, alguien me hubiera dicho, algún asesor me hubiera dicho, güey, no, o sea, estás loco, no gastes tanto. Pero, te digo, para mí fue como que esa manera de poder regresarles todo eso, ¿no? Digo, eso es como en cuanto a la familia, digo que para mí, yo creo que para nadie, pues te debe empezar con tu familia y sobre todo con tus papás o personas que te han estado apoyando años atrás para poder llegar a lo que has logrado, ¿no? Pero te digo, sí me llegó a pasar en temporada el hecho de que tenía dinero y decía, pues, ¿en qué me lo gasto, güey? O sea, te digo, pero era por lo mismo que no, no tenía todavía bien como definido eso, o sea, esa administración de decir, ok, güey, pues que no me pique el dinero. Mi hermano me decía mucho eso, güey, que no te pique el dinero, o sea. Estoy acostumbrado a tener la tarjeta en cero, dice, no sé cómo vaciarla, ¿no? Entonces ya cuando ves ahí que pum, güey, o que tú tienes en tu mente que ya sabes que tengo diez pesos, ya tengo veinte, ya tengo, hasta mi hermano me dijo, güey, compro un carro. O sea, para cuando vengas acá a Tijuana, tengas un carro. Mientras yo lo uso, dice. Sí, mientras yo aquí te lo cuido, güey. No, pero sí, o sea, me dijo, hazte cositas básicas, se puede decir, pero que ya son tuyas. O sea, porque si no, y esto yo creo que todas las personas nos ha pasado, muchas veces es como que los gastos de poco a poco, quizá tengo diez pesos y luego te gastas cincuenta centavos en esto, un peso en esto, y pasaban seis meses y luego dices, oye, güey, ya no tengo, tengo un peso de esos diez pesos en donde se fueron esos nueve pesos y son cositas que se te fugaron aquí, allá, 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 y nunca agarraste un bien, ¿no? O sea, no, no, ningún carro, ni un depa, ni nada. O sea, simplemente fueron gastos que ese dinero se esfumó y por lo mismo de no tener como esa administración financiera. Sí, sí. Digo, pues sí, es muy interesante, ¿no? Porque ese cambio de chip, digo, y a todos les puede pasar, les pasa y no tiene nada de malo, ¿no? A lo mejor al inicio darte tus gustitos y todo eso, pero poco a poco, como decía, ese cambio paulatino de ir agarrando el rollo, ¿no? De que a lo mejor en mi primera temporada, pues sí me desplayo, pero después ya voy aprendiendo, ¿no? Sí, claro. Y tener a alguien, eso sí, se los recomiendo cien por ciento. Si tienen la bendición de que ya empiezan a tener ingresos fuertes, tener algún familiar o alguien que te esté guiando, ¿no? Digo, aunque también hay familiares que la aplican, ¿no? Pero, este, sí es bien importante tener a alguien externo a ti, o sea, que no tú quieras controlar todo, sino tener a alguien que te esté ayudando porque sí, en el momento no te das cuenta, pues. Claro. Sí, sí, hemos visto casos que hasta la misma esposa o algo, pues terminan gastándose todo, ¿no? Sí, los mismos asesores. Sí, sí. Oye, pero bueno, pues, ¿cuántas temporadas duras en halcones llega tu lesión? Ahí viene, ahí viene la parte de mi carrera que da un giro así. Estaba en mi prime, literal, o sea, estaba mi primera temporada bien. De hecho, jugué en la primera temporada de Zonkis cuando fue el año de expansión aquí en Zonkis con Nasser, que el auditorio iban 20 personas a vernos y 15 eran familiares y los otros 5 eran los árbitros, ¿no? O sea, no había nadie. ¿Estamos hablando de 2011, 2012? 2010. 10. 2009, 2010, sí. Este, en los inicios, o sea, la primera temporada. Yo llegué de finales, de hecho, de allá de la liga y íbamos 0-7, algo así. Íbamos invictos, pero porque no habíamos ganado ni uno, ¿no? Este, y estuve ahí en Veracruz, te iba esa temporada, estuve aquí con Zonkis, regresé. Mi segunda temporada, a la mitad, ya empecé a agarrar más ritmo, más confianza, ya tenía más minutos. Tuvimos la oportunidad de ir, no sé si fue en mi segundo o tercer año, lo de la lesión. Creo que fue en el tercero, porque tuvimos la oportunidad de ir. Antes existía como la Libertadores de Soccer, pero en el básquet era la Liga de las Américas. Sí, sí, me acuerdo que hasta por Fox, por lo pasaban. Sí, exactamente. De que eran los campeones de todos los países, o sea, de las ligas profesionales de básquetbol de todos los países de América. Hacían como por zonas, ¿no? O sea, de Centro y Norteamérica. Los ocho, por decir, Puerto Rico, Venezuela, nosotros, México, Colombia. No me acuerdo quién más era. Y jugábamos como en la primera eliminatoria, ¿no? Luego ya Brasil, Argentina, Uruguay, todos los de acá abajo, Chile. Y me tocó ir a Venezuela a jugar. Igual, o sea, te encuentras con jugadores de categoría internacional muy canijos, ¿no? O sea, a veces, oye, ya te meten a jugar y ahí sí entra el nervio, porque independientemente que aquí ya pasas a jugar profesional en México, ya el que te roces con jugadores internacionales de literal refuerzos que se traían, digo, jugadores ex NBA, leyendas que, pues los que saben de básquetbol de Brasil, este, de mismo Venezuela, de Puerto Rico, que es, oye, este güey es fulanito de tal, ¿no? Por decir, Larry Ayuso de Puerto Rico, que a mí es un gran tirador. Y ya al estar jugando y cubriéndolo y todo, es como que te entra la cosita, pero también las ganas de, como de ponerte el tú por tú con ellos, ¿no? A ver qué tal, a ver si son tan buenos como se ven en la tele, ¿no? Este, me tocó ir a Isla, Isla Margarita, creo que se llama, en Venezuela, y al siguiente año me tocó ir a Puerto Rico, a Recibo, ahí jugamos nosotros, tío, porque quedábamos, quedábamos subcampeones y campeones, entonces pasaban los dos equipos de México para la Liga de las Américas. Y te digo, pues ya andaba más power, teníamos, eso fue en diciembre, la competencia esa. Y regresando, teníamos las finales contra Jalapa, o sea, de la Liga aquí nacional, pues. Entonces, en semifinales se suspendió la Liga para nosotros poder ir allá a la Liga de las Américas y regresábamos y a los dos días empezábamos finales, ¿no? Pues ya las, allá empecé a jugar bien, este, me dieron poquitos más minutos, y en el último juego que ya estaban definidos, como que ya habíamos pasado, junto con capitanes, o sea, los, porque pasaban dos del grupo, ¿no? Pues empezaron los titulares y a los cinco minutos para afuera, ¿no? Y órale, güey, o sea, yo ya sabía que iba a jugar, ¿no? Sí. Entonces, pum, que nos meten y, pues, a demostrar ahora sí. Yo creo que fue el mejor juego que tuve con halcones, o sea, como en los tres, cuatro años que estuve con ellos, contra capitanes de Arecibo, te digo, faltando dos minutos para que se acabara el juego, tres minutos, la robamos por media cancha, este, me voy acá como en un ángulo de 45 grados, y Bobby O'Hatton, se llama el, el, el boricua que estaba jugando con ellos, se queda parado, este, y trato de hacer como el Eurostep, y doy uno, y cuando trato de dar el, el segundo, o sea, ya el, en zigzag, el pie que estaba plantado, ¡pac!, se me va la rodilla, ¿no? Me hace juego, y pum, me quedo tirado. Obviamente ahorita con lo que mencionas de Fox Sports, porque, pues, obviamente mi familia lo estaba viendo, y, pues, no, hombre, no, la lloradera acá en la casa, mil llamadas perdidas ahí, porque sí me quedé como cinco minutos, ¿no? O sea, creo que pasó un segmento y yo todavía estaba en el suelo, mandaron otra vez a corte, y yo estaba, estaba asustado, porque nunca me, o sea, nunca había sentido ese dolor, yo creo que tú sabes, digo, como deportistas, te tuerces un tobillo, te truenas un dedo, cualquier cosa, y ya como que lo relacionas, ¡ah, me esguincé el tobillo! O sea, ¡ah, me troné el tobillo! Es un esguincé, el codo, cualquier cosa, pero yo, yo sentía que mi rodilla estaba así, o sea, que mi rodilla estaba totalmente chueca, me agarré acá arriba, la pierna en el cuadríceps, tenía los ojos cerrados, y me acuerdo que me decían, ¿qué sientes? ¿qué tienes? ¿qué fue? Y les digo, se me tronó la rodilla, les decía, mi rodilla, mi rodilla, ¿cómo está? Y yo me acuerdo que el doctor sentía, ¿no? No, pero está bien, a ver, y yo no me quería mover, o sea, yo estaba así como entrequeído, y escuchaba voces de todos, y yo como que decía, pues no decía en voz baja o en voz alta, pero decía, güey, mi rodilla, me troné la rodilla, se me zafó la rodilla, bla, 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 ya me pusieron así boca arriba, pues me hacen ahí la, como el jueguito, ¿no? Para checar, y yo recuerdo que decían, no, que le hice él, y no sé qué, yo no entendía, ¿no? Este, ya, total que, pues me sacan cargando, me ponen tres bolsas de hielo alrededor de la rodilla, pues obviamente se me entume a los cinco minutos, o sea, no siento nada, termina el partido, entramos ya al vestidor, me hablan para la rueda de prensa, y yo me acuerdo que el coach dijo, ¿quieres ir? ¿puedes caminar? Y, pues yo tenía la pierna así estirada, ¿no? Sentado, y ya me paré, y no me dolió, o sea, te digo, la tenía entumida, pues no me dolió, entonces dije, no, pues sí, no, pues ve, no pasa nada. Era ahí mismo en el gimnasio, entonces caminé 50 metros ahí al cuartito de la rueda de prensa y todo, bla, 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 regresé, y en mi mente era como que, oh, igual no es tan grave, ¿no? O sea, puedo caminar, pues sí, medio cojeaba poquito, pero, te digo, tenía un costal aquí de hielo, entonces decía, bueno, para no hacerte el cuento largo, ya cuando llegué al hotel, o sea, ya no podía hablar la pierna, se me tronó. Esto lo voy a tratar de resumir así súper rápido, pero de donde jugamos al hotel era como hora y media. Ese día ya regresábamos, o sea, fue el último juego en la noche, y en la madrugada salíamos ya para México. México. Entonces, fue hora y media del hotel, ya traía la rodilla hinchada, no la podía hablar, ¿no? Me inyectaron ahí, de ahí, tres horas al aeropuerto, otras dos horas esperar ahí para el vuelo, hicimos escala en Miami como cinco horas, y de ahí llegan a México. Después de México, fue un camión por nosotros, y de ahí nos fuimos a Veracruz. O sea, ya cuando llegué a Veracruz, se hace cuenta que era un globo, ¿no? Una pelota de básquet, lo que tenía en la rodilla. De hecho, no me hicieron la resonancia de tan inflamado que lo tenía, decían, pues no se va a ver por el líquido, ¿no? Me tuve que esperar como cuatro días, y ya, pues a los cuatro días que me esperé, que fue después del primer juego, de hecho, que ya jugamos de las finales, pues ya comprobaron que era el ACL. Yo no entendía qué, ¿no? Pues el ligamento cruzado, esto y lo otro. Este, y ya, o sea, es operación, y como seis, ocho meses mínimo, me hicieron el injerto del hamstring de aquí atrás. Todo bien, regresé antes de tiempo. Esto, la neta, no me da flojero, pero casi nadie lo sabe igual tampoco, pero yo estuve fuera como unos tres años, y de mi lesión, yo siento que mis años maravillosos se me fueron ahí. O sea, yo nunca alcancé como mi tope, porque, pues para bien o para mal, me pasó justo cuando iba como de subida, ¿no? Entonces, pasó, regresé antes en un torneo que no tenía que haber regresado, pero ahí mismo con Veracruz, y me volví a tronar el ligamento cruzado. Dos veces me quisieron poner injerto de cadáver, las dos veces lo rechacé. O sea, era como algo que no entendía, ¿no? Y para todo esto te estoy hablando que al final terminaron haciéndome la operación que les hacen a todos los deportistas acá en Estados Unidos, que es hueso, tendón hueso, ¿no? Que es como la más invasiva, que te abren así la rodilla literal de frente, te quitan un pedacito del hueso de la rótula, del huesito abajo, y, pues, un tercio del tendón rotuliano, y es el que te ponen de ICL. Pero esa recuperación es un año, por lo mismo que es más invasiva, ¿no? Entonces, es lo que estaban tratando de no hacerme, o el doctor, y que fueron las que terminaron haciéndome. No, que igual un saludo al doctor Burgueño, que le debo muchísimo. Tiene años ya que no hablo con él, pero él me adoptó ahí en Jalapa, de hecho. Su hijo iba conmigo a la universidad, y él fue el que me salvó la carrera, básicamente, ¿no? Él se encargó de mí como de las tres, cuatro operaciones que tuve. Él fue el que llevó, y ahí mismo tenía la clínica de rehabilitación. Entonces, doctor Burgueño, muchísimas gracias por todo. Y te digo, después de tres, cuatro años, ya por fin regreso. Regreso a jugar a la Liga Chihuahua, con Soles de Ojinaga. Igual, ahí me fue bien, de ahí me pasé. Oye, pero ¿cómo haces ese regreso? Pues dice, ya me había lastimado. Ya me lo quise saltar, no? Sí, sí, sí. Regresaste, dime, dime, dime. Pero, pues, poco a poco. O sea, digo, para que la gente entienda que también son procesos. O sea, tú te tocó vivirlo, te tocó experimentar, pues, varias operaciones por... No sé si por necesidad tuya de los directivos, o de alguien de querer regresar antes de tiempo. Pero, pues, saber que también, pues, el cuerpo, pues, tiene sus cambios y hay que llevarlo poco a poco. Sí. No, mira, no quería entrar mucho en detalle eso, pero es, como dices, sí, es algo bien importante. Es un proceso bien difícil. Las personas que han tenido algún tipo de lesión, sobre todo deportistas profesionales o de alto rendimiento, llámese estudiantil, o sea, que estén becados, lo que sea. O sea, es bien difícil. Y otra vez viene lo que te menciono de que tú tienes que ser fuerte de la cabeza, ¿no? O sea, porque yo no te voy a decir, oh, sí, este, yo todos los días bien fuerte, ¿no? O sea... Sí, te va para abajo, ¿no? Claro, es un sube y baja. Y hay días que amaneces bien y le echas ganas a la rehabilitación y todo. Y hay días que amaneces deprimido, que no tienes ganas de nada y que te cuestionas, ¿no? En mi caso, fueron tres años bien difíciles en el cual, la verdad, yo aprendí mucho a valorar. Eso yo creo que fue la lección que Diosito me quiso dar, el valorar todo lo que tenía a mi alrededor, tanto mi familia, el dinero como tal, lo que te mencionaba, el no nomás aventar mil pesos, dos mil pesos, los amigos, quienes están contigo, quienes estaban ahí por encimita nada más, por conveniencia. O sea, muchas cosas que en esos tres años, o sea, y te digo, no, a veces no me gusta hablar de eso porque me voy a hacer ver como el, ay, güey, el ejemplo, ¿no? O el fuerte. Pero muchas veces las personas batallan con una operación. O sea, y hay deportistas que con una operación ya no quedan bien o ya no regresan o dicen, ¿sabes qué? Ya no. O se deprimen. O sea, son, son, la verdad, son temas bien delicados, ¿no? Ahora imagínate estar tres años. O sea, y es lesión tras lesión. Es por eso que quise regresar un poco porque, o sea, son tres operaciones, tres años y pues cualquier otra persona hubiera dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, ya me voy a mi vida, pues a otra vida, ¿no? Fuera del deporte y tú no. O sea, tú te aferraste a eso, a tu sueño y era lo que decíamos hace rato, ¿no? De que, pues es lo que sé hacer, es lo que me gusta hacer y no lo voy a desechar. O sea, no el amor que tengo sobre algo lo hago así tan fácilmente a un lado, ¿no? Sí, 100%. Así como te digo que yo de chiquito decía, ¿sabes qué? Voy a jugar básquetbol profesional. Yo ya lo sé. Yo sabía y se lo dije a mis papás, este, yo no, yo no me voy a retirar por esto. O sea, yo no sé por qué está pasando. O sea, y si te cuestionas, ¿no? Dices, ay, Diosito, no manches, ¿cuántas debo, no? O sea, ¿qué hice? Sí, ¿por qué una tras otra? Y es, es un proceso bien difícil porque estás haciendo rehabilitación seis meses, ocho meses y literal en un abrir y cerrar de ojos, pum, te truenas, te lesionas otra vez y otra vez estás hablando que son otros ocho meses, un año. Y te digo, y así estar tres años es tanto... A mí me ayudó, te digo, a madurar. Eso, eso 100%, yo sé que esa fue la lección que Diosito me quiso dar. Pero, te digo, en mi cabeza, yo estaba convencido que yo no iba a dejar de jugar básquetbol. O sea, yo no sabía cuándo iba a regresar, cómo iba a regresar, porque en su momento yo no lo entendía. O sea, yo decía, no mames, ya hice todo. Ocho meses, paz, me lesiono. Dos, tres meses, injerto de cadáver, lo rechazo. O sea, decía, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué yo, no? Pero, te digo, en mi cabeza, yo decía, pues, yo creo que algo que me ayudó mucho es que siempre he sido... Me ha gustado entrenar. Siempre he sido disciplinado en esa parte. Entonces, la rehabilitación la llevaba al pie la letra. O sea, y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a mantenerme hasta el día de hoy. Y lo voy a decir ya abiertamente al público, porque no lo había dicho, pero creo que llevo como ocho intervenciones en la rodilla, en la misma rodilla, entre después de los injertos de cadáver, lo del hueso-tendón-hueso, la primera del hamstring, después de quitar pedazos ahí de cartílago, limpiezas, llevo como ocho intervenciones en la rodilla. Pero siempre me ha ayudado el hacer bien las rehabilitaciones. O sea, eso creo que jugó a mi favor para poder seguir activo. Porque, como tú dices, muchas veces de una operación, o le echas la culpa al doctor, ¿no? Es que no me operaron bien, o es que no quede bien. Pues los doctores hacen su parte, pero ya depende de la persona el hacer la rehabilitación. Entonces, sí es algo bien difícil. Es un tema muy delicado porque llegas a entrar en depresión. O sea, son días que te digo que lloras, que estás en un hoyo oscuro. Yo perdí una relación así. O sea, yo estaba con mi pareja en ese entonces. Y me dijo, no, pues ya vente. No, ella no era de aquí, era de Inglaterra. Ok. Y me dijo, no, pues ya, o sea, no juegues, ¿no? Vente acá y pues casi, casi allá a ver cómo hacer mi vida en Europa. Y pues claro que no. Claro. No era lo que yo tenía en mi mente, ¿no? Entonces, te digo, sacrificas relaciones. Ese es un precio que tienes que pagar, ¿no? Sí, sí, sí. Pagué, pero pues no cambiaría nada, ¿no? Yo creo que por algo pasan las cosas, para algo y pues si no, no estaría el día de hoy aquí. Sí, exacto, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Y eso es lo importante, que no cambies nada, ¿no? Del no arrepentirse. Digo, a veces, como antes decías, ¿qué hubiera pasado si hubiera ido a Serbia a jugar? Todo, pero son dudas que nos quedan simplemente, pero no te arrepientes de no verlo hecho. Y ahora, pues dices, oye, ¿te vas a Chihuahua a jugar? Tu primer partido ya otra vez en el profesionalismo. Sí. Pues, ¿cómo vas tú otra vez asimilando todo eso? El ya estoy en una duela parado después de tantos años haberlo intentado, intentado. Y pues ahora sí ya llevo varios partidos y al parecer voy mejor, ¿no? Sí, sí, no, fue algo igual, ¿no? Como si hubiera sido mi primer juego, ¿no? O sea, bien nervioso, tenía la adrenalina así, como tú dices. Obviamente yo no lo mencionaba como a mis compañeros o todo, pero que de hecho fue en Ojinaga a quien les mando un saludo. La verdad, la administración, la gente ahí de Ojinaga, súper entregados, es de los mejores lugares en los que he estado también. Y bien nervioso, o sea, yo decía, ok, güey, ya todo lo que quería en estos tres años, todo lo que pedía, estar bien, regresar y todo, ya se me está dando, ya es... Ahí ya juega... Ya es más mental que físico. O sea, y es de todos los deportistas y de cualquier lesión, ya llega un punto en el que tu cuerpo ya está bien y ya simplemente tienes que trabajar en tu mente, en no dudar, en no estar cuidándote porque tú solo te limitas. Sí, y entre más lo piensas, ¿no? Como que, pues, no sé, por la rodilla empiezas a caer con la otra y la otra se te empieza a lastimar también. O sea, ya es un tema, como dices, mal mental. Sí, no corres igual. Y que entre más lo piensas, pues más te puedes lastimar también. Sí, y es lo más difícil, ¿sabes? Es lo físico, es haciendo la rehabilitación, el entrenamiento y tarde o temprano lo vas a hacer. Pero el quitarte ese miedo, el estar con esa cosita o dudando de ti, es lo más difícil. O sea, a mí me costó mucho porque, más por mi estilo de juego, yo siempre he sido mucho como de contacto, de estar brincando y siempre es de que terminan los partidos todo arañado, moreteado, etcétera, ¿no? Entonces, ya ahí también me ayudó a madurar en mi estilo de juego, a no ya depender 100% de mis habilidades físicas. Ya empiezas a utilizar un poco más tu cabeza, ya tu IQ es como que, ok, ya no soy el Joel de 27, 28 años, ya tengo X número de operaciones en la rodilla, ya tengo que hacer otra cosa que antes no hacía para poder seguir vigente, ¿no? O sea, para poder seguir jugando. Entonces, te digo, es un proceso también de maduración en tu juego, o sea, de cualquier deportista, yo creo, después de una lesión, aunque digas, no, sí, regresas y todo, no es 100% igual. O sea, ya no queda 100% igual. Entonces, este, fueron mi primera temporada, nos fue bien, o sea, nos fue muy bien. En lo personal también me fue bien porque de ahí me brindó la oportunidad de llegar a otro club, este, Pioneros de Delicias. Igual, saludos al ingeniero Lague, este, y a Chumel Gallegos que me dieron la oportunidad de irme para allá, ahí mismo en Chihuahua, pero con otro equipo, y este, y súper bien, ¿no? Ahí ya la temporada con Ojinaga fue como que mi regreso, mi, me sirvió como de, de ok, güey, todavía puedo seguir jugando, o sea, ya me demostré que sí puedo. Ya con Pioneros fue como mi despegue, ¿no? Ya era así como, ok, ya es otro día en el trabajo, ya con la misma confianza, ya, ya me quité ese bloqueo mental que tenía de, de antes de los juegos, de ay, güey, cómo me siento hoy, esto y lo otro, ¿no? Entonces, la verdad, súper contento. Después de ahí ya fueron tres años que estuve ahí en, en, en Pioneros. Este, de ahí en esos años intermedios estuve jugando a Ciba Copa también, con Ojineros de Guaymas, regresé con Zonkis en dos ocasiones, la última ocasión fue aquí con, eh, en la pandemia, te comentaba, en la temporada de pandemia que literal solo jugamos un fin de semana, sí. Sí, sí, recuerdo eso, y es cuando iban empezando también acá en el nuevo auditorio, ¿no? Ajá, en el auditorio Zonkis, sí, 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 ahí con Jeffrey Jensen, que es el, era el, el director deportivo fue el que me hizo el, el acercamiento. Este, y de ahí se brindó la oportunidad. Yo, obviamente, pues ya estaba más grande. Este, yo con mi señora ya estábamos buscando, eh, crecer la familia. Entonces, ya a mí, ya me costaba un poquito más trabajo también irme, ¿no? O sea, ya van cambiando tus prioridades un poco. Ya no era el Joel de 25 años que era feliz, yéndose y estar aquí en su casa un mes y todos los otros once meses viajar, ¿no? Entonces, se dio la oportunidad, gracias a Dios, de, de jugar con Coyotes de Tijuana, este, con Juan José Gutiérrez, que fue el que me, me hizo el acercamiento, este, desde el año pasado, la primera temporada, igual el primer año, y, pues, contentísimo, ¿no? Porque dije, voy a seguir jugando, este, es una liga nueva, que es más enfocada a los locales, este, y aquí en mi casa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más, qué más puedo pedir? Y fue así, o sea, el año pasado jugué aquí con Coyotes, este año ahorita, pues, estamos ya aquí en, en las últimas instancias ya de la, de la temporada con Coyotes, y súper contento, ¿no? O sea, se logró ya, saludos a Nati, que iba a venir, no nos pudo acompañar mi bebé, este, con mi señora, y, pero te digo, todo se dio, entonces, yo confío 100% en todas las cosas que se van poniendo, no cuestiono, yo sé que Diosito tiene algo planeado siempre para mí, te digo, desde el hecho que se me haya brindado la oportunidad la temporada pasada con Coyotes, sabía que algo, por algo se, se había hecho, y, pues, súper contento, ¿no? De esta temporada, te digo, ya fuera de temporada estuve como director deportivo del equipo, ya en temporada también, pero ya como jugador también, ¿no? Ha estado bien pesado, sí, ha sido una temporada muy larga, de mucho aprendizaje, pero igual, agradecido con todo mundo lo que tiene que ver con Coyotes, con todos los jugadores, con administrativos, con el presidente del club, por la oportunidad que, que se nos ha brindado, y que es un club que lo que te mencionaba ahorita, ya mi rol no es, Joel, yo quiero entrar y meter 40 gente que me entrevisten y nada, o sea, mi rol es ya apoyar a los morros que están, porque yo muchas veces los veo y es como yo me veo en ellos y yo digo, ok, si fuera Joel de 21 años, de 22 años, ¿qué me gustaría que me dijeran a mí en ese entonces, ¿no? Que en su momento sí hubo personas que se me acercaron y me llegaron a, pues, a guiar, ¿no? Con ciertos consejos, este, que igual se los agradezco muchísimos, pero yo ahorita con estos morros o con los jóvenes que tenemos en el equipo, sí es mucho mi enfoque de tratar de, yo creo que hasta los, harto a los güeyes, ¿no? Pero tratar de... Viene el señor este, dice, este güey, cómo da lata. Pero después, y les digo, ahorita yo sé que no me van a entender, o sea, muchas veces, y hasta cuando los regaño, ¿no? De ciertas cosas, les digo, yo no espero que me entiendan, ni que como que digan, ah, este güey, esto y lo otro, porque yo sé que se van a enojar, si no les parece, pero en unos años, ya que maduren, van a entender lo que les estoy diciendo ahorita. Sí, y es el ciclo de la vida, ¿no? Primero tú como hijo, ya después como papá, es como que el mismo rol que vas tomando. Exactamente, sí, sí. Y te digo, es algo suave, ¿no? Porque es el poder, al menos de mi parte, pues el poder regresar algo a mi ciudad, ¿no? A Tijuana, que estuvimos fuera, pues tú también mencionabas ahorita, ¿no? Nos vamos de los 17, 18, ya llegas como un hombre, pues te vas como un morro, ya llegas formado, y es como, ok, en qué vamos a dejar, en qué manos vamos a dejar, en este caso, el básquetbol de la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Y vaya, es con un gran ejemplo, que realmente te pasaron todo eso, porque, pues esta lesión, pues marcó tu carrera totalmente. 100%. Y digo, no, no fue el retiro porque te aferraste a ella, pero para cualquier otro jugador pudo haber sido el retiro, y ahora, ¿qué hago, no? Ese es el ejemplo que a lo mejor los jóvenes deben de tomar, de que, ah, mira, este señor que está aquí hablándome a un lado. Que, no, no, todavía no me acostumbro a que me digan los morrillos de 17 años, y me dicen, oiga, ¿cuál oiga, güey? Le digo, si soy tu compañero, le digo, ya después de la cancha, sí. Pero se lesionó duros tres años, o sea, a ellos les puede pasar lo mismo, y, pues, a ver que te puedes aferrar a algo si realmente lo haces con dedicación, como decías, todas mis rehabilitaciones como debían de ser, y, pues, ahí está el ejemplo, ¿no? A lo mejor, como dices ahorita, pues, todo el mundo anda rebelde, todos en esa edad lo fuimos así, pero cuando te pueda llegar a pasar, o sea, que estés en una situación, te vas a acordar de esas cosas. Sí, todos tienen que estar, y se los digo, y hasta en el equipo, ahorita lo que vivimos en la temporada, ¿no? Que es, si no estás dispuesto a pagar el precio por lo que quieres, no lo vas a lograr, o sea, porque no todo es color de rosa, o sea, no todos tienen una carrera en... No todos se hacen profesionales, para empezar, y no todos los profesionales tienen una carrera de 10, 15 años, y no todos esos que tienen 10, 15, sorry, de 10, 15 años, no todo es color de rosa, o sea, ahí subes y bajas, tienes lesiones, hay veces que estás en equipos que no te pagan, hay veces que estás en equipos súper buenos, entonces, si tú no estás... Que creo que te van a depositar, me dijeron, profesor, en la quincena ahí que les mandabas tu cuenta. Este, pero sí, te digo, son cosas que tú tienes que estar consciente, ¿no? Sí, claro. De que es un precio que tienes que pagar, y como tú lo dices, muchas veces queremos, porque ahorita me da cura, ¿no? Igual con muchos morrillos de que, no, es que yo sí quiero ser profesional, o yo sí quiero esto, y cuando entrenamos, no van a entrenar, o comen mal, o andan de party, o sea, y es como, suena hasta como cliché, pero si tu meta es estar aquí, y tu camino es en línea recta para llegar ahí, todo lo que hagas que te desvíe de tu camino, no es bueno, o sea, te está alejando a esa meta que quieres. Entonces, si tú dices, es que quiero, es lo más fácil de decir, ¿no? Todos queremos ser esto y ser lo otro, pero no todos estamos dispuestos a hacer lo que se necesita para poder lograr eso, ¿no? Que es lo más difícil, si no todo el mundo fuera profesional, todo el mundo sería millonario, todo el mundo, o sea, pero todos queremos, pero muchas veces nada más de dientes para afuera, que es lo más fácil de decir, el querer. Sí, sí, sí. Sí, sí, digo, tienes tanta razón, digo, ahorita quería complementar exactamente con eso, ¿no? El, pues, el buscarlo, ¿no? No solamente el decir, pues, quiero ser profesional alguna vez, y va a llegar X o Y club, y me va a firmar, ¿no? Pues no, hay que ganárselo, hay que demostrarlo, e incluso, como dicen, no, puede personas que tengan un poco más las puertas abiertas, ¿por qué? Porque son conocidos, parientes, o lo que quieran, pero ellos mismos están expuestos a lesiones, a cualquier cosa, ¿no? O sea, no porque tengas el caminito a lo mejor más trazado que otros, no quiere decir que no te pueda pasar alguna de estas cosas. Sí, sí, 100%. Así que, pues digo, es muy interesante, muy buena plática la que estamos teniendo. Ya para terminar, ahorita estoy, pues, ahorita que te toca a ti vivir todas esas experiencias, el profesionalismo que dices, pues, mi sueño siempre fue llegar a NBA, que no es cualquier cosa que hemos visto, que muy pocos mexicanos lo han vivido. El caso, pues, ahorita de Toscano, que está actualmente con Lakers, que le toca jugar con Golden State la temporada pasada, que campeonar con ellos. Que van campeones, sí. Pero, o sea, vemos a muchos jugadores extranjeros, no americanos, españoles, venezolanos, brasileños, que llegan a estar ahí. ¿Y por qué el mexicano siendo tan cercano a la frontera? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo si, pero realmente físicamente, pues, somos muy parecidos a un español, muy parecidos a un argentino? ¿Sabes? Este es, qué bueno, qué bueno que me preguntas esto. Y que era un punto que yo quería tocar como un consejo que yo pudiera dar a los jóvenes, ¿no? Nosotros, aquí en México, pero sobre todo, todos los que son de frontera, estamos conectados 100% con la NBA, ¿no? Y es como que la NBA es nuestro ejemplo y es lo que vemos. Sí. Como consejo que yo les pudiera dar, es no, no tratar de si, similar o de, de, de que fueran nuestro ejemplo, el estilo de juego de los, los de la NBA, porque es totalmente diferente. las aptitudes físicas y todo es totalmente diferente. A mí me gustaría que simularan o que vieran los juegos de Europa, de Sudamérica, que nosotros como mexicanos tenemos o somos más aptos en el estilo de juego hacia ellos. O sea, tú ves al, digo que es uno en un millón, pero Luca, que tú lo ves y dices, güey, no es ni rápido, no está súper atlético, pero tiene unos fundamentos que dices, güey, parece que está en cámara lenta votando, haciendo los giros, no se las quita, se ve hasta como gordito, pero lo que te decía, tiene un proceso de los 14 años, ya estaba en el Real Madrid, o sea, ya cuando llegó aquí en el NBA, yo ya había escuchado a él, ya lo había visto, ya había seguido desde que estaba allá en Real Madrid, porque creo que le tocó también a Gustavo Ayona allá en, cuando Gustavo estuvo en el Real Madrid. Y yo sabía que iba a llegar aquí al NBA, digo, no el impacto que ha llegado a tener, pero muchas veces hasta los mismos gringos no le daban el crédito, ¿no? Como que, no, o sea, está muy lento esto y lo otro, bla, 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 porque creen que el estudiante, el de la NCAA de acá de Estados Unidos, División 1, es mejor que las ligas europeas de allá, 100% están equivocados, o sea, Luka llegó, hizo pedazos, porque a todos los morros de 18 años, ya les llevaba 5 años, 4 años, jugando ya en otro nivel que no tenían ellos, pues entonces llega aquí al NBA, y hace pedazos, porque ya lleva ese proceso, igual con la mayoría de los jugadores que tú mencionas, de acá de Sudamérica, probablemente en algún momento de su trayectoria o de su desarrollo, estuvieron en Europa, entonces eso para mí, yo creo, en vez de enfocarnos en la NBA, o que llegar, sí está bien, pero como le hizo Gustavo también, o sea, como ahorita, un ejemplo súper claro, a mí me gusta mucho como juega Paco Cruz, que está igual en Europa, es para allá, yo siento que allá, por el mismo estilo de juego, por las aptitudes del mexicano, y porque a nosotros yo creo que lo que nos mata 100% es desde que estamos chicos, o sea, desde el básquetbol de los inicios, que muchas veces nos saltamos lo básico, el aprender a votar bien, o sea, todos los fundamentos no los hacemos, o sea, y es culpa de todos, o sea, de los entrenadores, de los mismos papás, o sea, porque los niños no saben, ¿no? Entonces, tú dices, ah, es que yo llevo a mi hijo a la escuelita, pero pues esa escuelita nada más los tiene corriendo, ¿no? Es como una guardería por dos horas, que el papá lo lleva, y luego, ah, ¿cómo te fue? Ah, súper bien, lo metí, y hay mismos, dentro de toda esa población de niños, hay dos, tres, cinco, que naturalmente sobresalen, que tienen las aptitudes, y son más vivillos, y andan ahí, y son a los que les ponen un poquito más de atención, los que traen en este equipo, y en el otro, y lo llevan a esta selección, y esto y lo otro, pero igual, llega un punto ya en el que, es un nivel un poquito ya más alto, y en una universidad, o lo que sea, y te das cuenta de que, ahí ya sale a flote, toda esa falta de fundamentos, de bases, de detallitos, que dices, o sea, el talento siempre te va a llevar hasta cierto punto, o sea, el talento tiene un tope, pero si no tuviste ese trabajo extra, el sacrificio, el estar haciendo bien las cosas desde el inicio, no vas a llegar al siguiente nivel, o sea, y eso es algo que, al menos aquí en México, y en, aquí sobre todo en Tijuana, nos, nos falla, o sea, puedo decir que nos falla, porque, se ve, la verdad, sin raspar muebles, pero yo creo que si somos realistas, y como país, no solamente como ciudad, ni como estado, sino como país, todo lo que tenemos, y tenemos mucha calidad en general, o sea, tenemos altura, tenemos jugadores que saben, si hay materia prima, pero pues, no se nos da, no se nos ha dado, y digo, y tocaba el tema de los europeos, y todo eso, porque hemos visto, no sea, Ricky Rubio, también en español, que, que no solamente son jugadores, que llegan a NBA, son, que sobresalen, y suelen ser estrellas, en su equipo, y desgraciadamente, pues a los mexicanos, todavía no nos ha tocado, un protagonismo como tal, no, si acaso por ahí, como dice, Sayón, Najera, pero tampoco han sido súper estrellas, dentro de, pues de estas ligas, no, así que, pues bueno, todavía esperamos que en unos años, se pueda ir abriendo un poco más la oportunidad, y ya vemos cada vez, un poco más de atletas, en estas ligas, pero pues como dices, hay otras ligas, que también, nos pueden ayudar mucho, para, para despejar a todos, o sobre, que vayan sobresaliendo, todavía más. Tenemos que hacerlos, literal, maquinitas, desde, desde el inicio, ¿no? O sea, si en verdad quieren, obviamente, o sea, es ser bien estrictos, y que no nos gane el billete, claro, esa es la, en resumen, Que no nos gane el dinero. pues Joel, muchas gracias, por todo este tiempo, la verdad, ha sido muy enriquecedora, toda esta plática, como dijiste al principio, pudiéramos durar aquí, horas y horas hablando, pero pues creo que, pues hemos platicado, de muchos temas, y muy importantes, ahorita, sabemos que ya estás por jugar, los playoff de aquí, con la Cibapac, con Coyotes de Tijuana, pues qué onda, qué más viene para Joel, cómo te ves, ya ahorita, ya en esta, pues no voy a decir recta final, porque no lo sé, pero, pues qué onda, cómo te visualizas, en estos próximos meses, años. Sí, sabes, ahí, ahí, todavía no puedo adelantarme mucho, en, en cositas ahorita, de, de decir, pero digo, ahorita, como lo mencionas, estamos por, por jugar los playoff, de aquí, de Cibapac, que igual, ha sido un, una montaña rusa, yo les digo, tenemos unos juegos, acá, y tenemos otros juegos, por los suelos, no, pero, ya ahorita en playoff, es 0-0, o sea, es total, se borra todo lo que hiciste, en la temporada, y todos empiezan 0-0, entonces, nuestro objetivo, sigue siendo el mismo, sigue siendo, hacer, de inicio, un mejor papel, que el que hicimos, la temporada pasada, que es pasar, de la primera ronda, de los playoff, y obviamente, ya lograndolo, pues es el campeonato, ¿no? Yo creo que es el, el objetivo de todos los, los equipos, en lo personal, yo creo que después de, de temporada, voy a tomarme una semana, para despejarme, de todo esto, porque ha sido una temporada, de mucho aprendizaje, no voy a decir, otras palabras, solo voy a usar, mucho aprendizaje, entonces, yo creo que una semana, pero igual, se vienen cosas buenas, si Dios quiere, y todo sale bien, ahí en, a inicios de, del próximo año, van a, a escuchar noticias, este, mías, dentro del, del ámbito, deportivo, profesional, todavía, y pues seguir con el, con el proyecto de Coyotes, ¿no? Que, este, Juan José tiene, una idea muy clara, de lo que quiere del, del proyecto, y pues ya sabe, que estoy en la mejor disposición, si se me da la oportunidad, de, de seguir llevando, este, el proyecto, los próximos años. No, pues que bueno Joel, esperemos que les vaya muy bien, sobre todo ahorita, en estos playoff, que están por empezar a jugar, aquí como quiera, vamos a estar dejando, tus redes sociales, para que, pues la gente esté muy, muy al pendiente, sí, aquí va a estar apareciendo, ya, ya, ya pasó, yo creo que ya salió, de este, pues para que esté muy al pendiente, pues que, te sigan, y que vean los, que vayan a verlos, igual que vayan a los, en los álamos, no decías que andan jugando, así que seguramente, estos, estos partidos finales, pues se podrán, podrán buenísimos, y bueno, pues lo que venga, como dices, empezando el próximo año, pues que sea de lo mejor, así que muchas gracias, muchas gracias, por estar aquí el día de hoy, como decías, pues ayer te tocó jugar en Ensenada, ahorita estamos aquí grabando, así que muchas gracias, por haber aceptado, y por estar aquí, hoy en domingo grabando. Sí, no, gracias a ti, un honor estar aquí, y compartir un poquito, contigo, con tu audiencia, pues historias, y aprendizajes, y consejos, que se les puede dar, a los jóvenes, pues para tener, un mejor básquetbol, aquí en Tijuana, en los próximos años. Excelente, no, pues fue un gusto, y un honor tenerte aquí, pues a toda la gente, invitarlos a que se suscriban, al canal, que ya, pues estamos teniendo, muchos episodios, con muchos deportistas, el básquetbol, ha sido, pues un, un deporte, que lo hemos tratado, también de fomentar mucho, por la calidad, de que hay aquí, materia local, así que han venido, varios básquetbolistas, tanto varoniles, como femeniles, a platicar, sus buenas historias, así que, pues empiécenos a seguir, compartan la página, para pues que, estas historias, pues lleguen a más personas, así que por lo pronto, pues nos vemos, la próxima semana, en un episodio más, de Despegando el Éxito, saludos.